Transportistas de diversas organizaciones e integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo se sumaron a la solicitud de liberación de José Trinidad Martínez Pazalagua y amagaron con realizar una serie de movilizaciones en los próximos días si el líder transportista no obtiene su libertad. Bueno, el motivo de mi presencia aquí es para mostrarles, sobre todo a José Trinidad Martínez Pazalagua, nuestro apoyo y solidaridad a todos los transportistas. Acompañados por el hijo de Pazalagua, los transportistas y el líder del Estaspe calificaron al líder transportista como una persona honorable. Primero que nada, a manifestar, aquí está nuestro amigo Toño Ferreira, que es el dirigente del Estaspe. Y que muestra y nos ha mostrado nuestro apoyo a este gremio y personalmente a mi señor padre. Creemos que lo que se está haciendo con él es injusto, el tiempo que tenemos de conocerlo sabemos cómo se conduce, se conduce honestamente. Anunciaron que de no ser liberado realizarán una serie de movilizaciones entre las que destaca una marcha. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.